Hola chicos, bienvenidos una semana más, esta semana nos toca disfrutar con Summit Point, así que, venga, vamos a analizar la vuelta. Bueno, pues vamos con el análisis de la vuelta, ya sabéis, un tiempo de 1, 8, 9, hemos conseguido bajar del 1, 9, así que nada, vamos a analizar esta vuelta, a ver cómo nos ha salido. Primera frenada, hemos de frenar entre los 3 conos y los 2 conos, es una frenada en línea recta, echaros lo más a la izquierda posible, como veis, frenar sobre la línea, pero sin tocar la hierba, ya que si no tendréis un trompo, para darle la mejor entrada a lo que viene siendo la primera curva. Curva de primera velocidad, reducimos bien, nos tiramos por el interior, vale, este piano de dentro, procurar no tocarlo, ya que parece que la curva acaba ahí y se empieza a abrir, pero no, no, aún sigue, entonces hay que retrasar un poquito más el vértice. Vamos dando gas, vamos abriendo, veis, es una curva como de doble vértice que se va cerrando, vamos a por esta curva, yo mi referencia de frenado es entre estos conos y los conos que hemos pasado, fijaros, fijaros, estos conos y los conos que hemos pasado, más o menos frenaremos por aquí, bajo una marcha, llegamos en quinta, ponemos cuarta y nos tiramos por dentro, ojo para entrar muy por el interior, este piano hemos de delinearlo con nuestra rueda izquierda, pero no subirnos a él, ya que si no, como veréis a continuación, nos iremos muchas veces largo, vale, aquí podemos aprovecharnos a irnos todo para la derecha posible, vale, pero sin llegar a lo que viene siendo a la puzolana. Vamos a por esta curva, esta curva lo que hacemos es levantar un poquito y frenaremos más o menos, veis, mi referencia de frenada, vale, es esta hierba, vale, aquí donde empieza el marrón, pues más o menos, dejo pasar un poco y freno, frenada recta, iremos reduciendo y en segunda, vale, frenamos bien el coche antes de poner primera, para que no nos pegue un trallazo el culo del coche, primera, nos tiramos bien por el interior, vamos a frenar aquí, mi referencia de frenado son estos neumáticos que tenemos a la izquierda, veis que viene como una fila de neumáticos y se pone dos, pues ahí es mi referencia de frenado, ponemos segunda y volvemos a frenar, ahí reducimos a primera. Empieza toda esta parte del circuito, esta parte del circuito es muy revirada, es una parte que el coche tiende mucho a deslizar, entonces ir muy poquito a poco con el gas, dándole paso por curva y procurando no derrapar y así os saldrá un tiempo. Bueno, lo hacéis bien, nos metemos por el interior, vamos a por esta, aquí levantamos un poquito, nos tiramos por el interior, le damos salida, como aquí en el otro de la hierba, le vamos a por la última curva del circuito, referencia de frenado estos cables que vemos por aquí encima, frenaremos, reducimos a cuarta y la pasamos en cuarta. Podemos tocar el piano, ¿no? Y aquí, muy importante, podremos, o bien, mantenernos al interior, como me voy a mantener yo ahora mismo, en el que el piano no lo cojo por encima, o bien, si venimos muy fuertes, nos vamos a esta parte de asfalto, ya que si nos quedamos en el medio, tocará el fondo plano y al final estaremos perdiendo velocidad punta. Y hasta aquí la vuelta, un 1, 8, 9, espero que os haya servido, que os haya gustado y venga, vamos a ver la vuelta en el cockpit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!